El secreto del vinagre de los cuatro ladrones, la peste y el miedo al contagio. ¿Se han preguntado alguna vez de dónde procede uno de los disfraces más llamativos del carnaval de Venecia? Durante las devastadoras epidemias de peste que asolaron Europa en el siglo XVII, los médicos que atendían a las víctimas llevaban un atuendo que constaba, entre otras cosas, de un abrigo cubierto de cera aromática, y una máscara con forma de pico de ave. Este pico medía 15 centímetros y la punta se rellenaba de una fórmula farmacéutica que podía contener más de 70 compuestos, entre los cuales encontrábamos canela, jengibre, rosa, incienso, mirra, benjui, entre otras. Las máscaras diseñadas así tenían como finalidad protegerlos del aire nauseabundo, el cual era visto erróneamente como la causa de la infección. En esa misma época, se cuenta que hacia 1628, cuatro ladrones descubrieron la forma de robar a las pobres víctimas sin contagiarse. Para ello bebían y embadurnaban todo el cuerpo con una mezcla de plantas aromáticas maceradas en vinagre. Las plantas eran, romero, lavanda, salvia, absenta, ruda, tomillo, menta, nuez moscada, clavo de olor, canela, ajo y alcanfor. Este remedio ancestral se registró en la farmacopea en 1748 y aún perdura a día de hoy. Se le atribuyen numerosas virtudes, y es especialmente interesante para reforzar el sistema inmunitario, en épocas de resfriados, gripes, o infecciones. Aunque este año se prevé algo más suave, con una desconfianza creciente en las vacunas, la ciencia y la medicina en general, cada vez más personas recurren a remedios tradicionales para curarse o protegerse de las enfermedades. Entre ellos se encuentra un preparado con más de cinco siglos de antigüedad cuya historia merece ser contada. El vinagre de los cuatro ladrones La historia, con innumerables versiones, tiene lugar en Francia, ese sitio donde hoy el 40% de la población no cree en las vacunas, en Marsella o Toulouse, en el siglo XIV, durante la epidemia de peste bubónica. Cuatro ladrones fueron arrestados por robar a los muertos y a los enfermos de la plaga. A pesar de estar en contacto con ellos, los ladrones no contrajeron la enfermedad. El tribunal les prometió clemencias y compartían su secreto, y los amigos de lo ajeno dieron la siguiente receta. Litro y medio de vinagre blanco Un puñado de Artemisa Un puñado de Filipendula Un puñado de Mejorana Un puñado de Salvia 50 clavos 50 gramos raíz de campanilla o raponchigo 50 gramos angélica 50 gramos romero 50 gramos marrubio 3 medidas de alcanfor Se deja macerar todo durante 15 días, al sereno y al sol, preferentemente en cazo de barro o botella oscura, y envuelta en un paño para que no dañe el macerado, secuela y el líquido resultante, estos ladrones lo frotaban en las manos, orejas y sienes cuando deseaban robar a una víctima de la peste. Este es el vinagre de los cuatro ladrones, vinagre de Marsella, vinagre de Escatreboleurs o acetum quator furum. Otra fórmula es la siguiente. Una cucharata sopera de romero seco Una cucharata sopera de tomillo seco Una cucharata sopera de lavanda seca Una cucharata sopera de salvia seca Una cucharata sopera de menta seca 10 clavos de olor 2-3 rajas de canela 6 hojas de ravintzara, opcional 4 ajos machacados ¿Cómo hacerlo? Dejar macerar todo en 500 ml de vinagre de manzana durante unas 3 semanas, removiendo de tanto en tanto Colar con un filtro de café sin blanquear Guardar en un frasco de cristal limpio, podría ser el mismo del vinagre de manzana Formas de uso De 1 o 2 cucharadas al día en un vaso de agua, se puede añadir un poco de miel En gargarismo en caso de dolor de garganta, 1 o 2 cucharadas soperas diluidas en agua En inhalaciones, 1 o 2 cucharadas soperas en agua caliente Para aliñar ensaladas, escabeches, etc. ¿Qué tiene todo esto que ver con la gripe? En la Edad Media se pudo frenar el contagio de una terrible enfermedad frotándose las manos con un antiséptico Las enfermedades infecciosas, que hace apenas un siglo eran la principal causa de muerte en el mundo, están en un ridículo cuarto lugar Las enfermedades cardiovasculares y los ataques al corazón matan 5 veces más personas ¿Cómo ha ocurrido este cambio? Simple, nos lavamos más las manos Esta receta conservada como fórmula magistral de farmacia tiene muchísimas aplicaciones tanto preventivas como curativas La utilización más sencilla es añadirlo a nuestras ensaladas diariamente, con lo que nos beneficiamos de todas sus virtudes Hay quien asegura que las brujas lo usan en sus conjuros para alejar las personas indeseables Se puede utilizar como aliño en la ensalada a modo de vinagre aromático, dando un sabor increíble, a la vez que aportará un efecto digestivo, y antiséptico debido a los aceites esenciales contenidos en las plantas aromáticas También se puede usar para desinfectar las verduras y hortalizas de la ensalada Añadiendo unas gotas sobre ellas y teniéndolas en remojo previene procesos catarrales por su composición en plantas aromáticas De gran actividad antiséptica, y desinfectante como preventivo de catarros Y para apoyar el tratamiento de afecciones catarrales, podemos poner 15 o 20 gotas en un vaso de agua en la estación de otoño e invierno Tomándolo 3 veces al día antes de las comidas El ajo es el ingrediente principal de esta receta por sus cualidades antibióticas Como colutorio, añadiendo 10 gotas del vinagre en medio vaso de agua realizaremos enjuagues bucales tras el lavado dental, como antiséptico y en caso de aftas Ya que contiene plantas útiles en el cuidado de la mucosa bucal y los dientes, especialmente el laurel, la salvia y el clavo En el dolor articular, este vinagre es útil en uso externo en forma de friega sobre articulaciones doloridas Debido a sus componentes aromáticos que le aportan una acción rubefaciente De modo que la sangre afluye a la zona dolorida enrojeciéndola y derivando hacia el exterior la inflamación Por lo que esa zona se descongestiona y el dolor disminuye Existe también una versión con aceites aromáticos pero será para la próxima Me extendí demasiado Salud para todos